La empresa Agua Potable ha realizado una inversión importante en equipamiento, tanto para el personal, herramientas, maquinarias, equipos, equipos importantes que, bueno, no había. Hace varios años que no se realiza una inversión de esta magnitud para equipar a la empresa. Y esto está en el marco de la priorización que nos hemos propuesto y que nos hemos planteado para llegar a todos los jujeños con un mejor servicio. Obviamente que las cosas, los desafíos llevan tiempo, pero estamos avanzando muy bien. Esta inversión de más de 20 millones de pesos en equipamiento es para poner de pie una empresa que es de todos los jujeños y para garantizar el agua potable como derecho humano. Así que la verdad que muy contentos y felicitar a las autoridades de agua potable, pero al personal también, a toda la gente que ha trabajado en la licitación, en las compras, en verificar, en priorizar que es importante y que no y avanzar por esto. Así que felicitar realmente a todo el personal de agua potable que con un gran compromiso están trabajando en toda la provincia.